Estamos haciendo filas obviamente para hablar un ratito con el toño, no le vamos a quitar mucho tiempo. Esto es como conocer a Jefferson Pérez, el Chito Vera, Richard Carapaz. ¡Vamos, pequeño! ¡Mucho gusto! ¡Vaya ahí! Vean la diferencia entre estas cámaras y las mías. O sea, yo tengo un tripo de chiquito, pero en comparación de eso, es un poquito raro. Pero obviamente nosotros no vamos a estar acá como prensa, sino que vamos a ser invitados especiales. Escuchan, el poncho ecuatoriano, el café ecuatoriano y el café ecuatoriano importan muchísimo en esta clase de eventos. Entonces es como que no te toman como prensa, te toman como invitado especial. Antonio Valencia, ese tren no va a parar, va a llevarnos más allá, donde la historia no te olvidará. Antonio Valencia. Vean esto, la camiseta del Antonio Valencia. No sé si esta es como que la oficial, la que jugó, la que la sudó. Sí, es la que la sudó. Qué chévere que está todo esto. Realmente me siento súper especial acá, con toda la gente invitada, con toda la prensa. Porque este es un evento único y que va a marcar la historia. Por primera vez, un futbolista ecuatoriano va a tener su equipo. A nosotros estar acá, mi cham, es un evento único. Es como que por primera vez le toman en cuenta a un youtuber ecuatoriano forral como para que cubra este evento. El tema de Antonio Valencia. La muralla de la... Me imagino que esta va a ser la indumentaria que Antonio Valencia va a decir. Señores y señores, esta va a ser la camiseta del equipo. Y prah. Y tal cual. No sé. Me imagino que esta va a ser por esos que están cubiertos. Me causa mucha intriga de cómo va a ganar hinchas. Cómo piensa contribuir con este fútbol ecuatoriano que siempre ha estado en polémica. Pero ha sido uno de los más aguerridos. Hay muchas cosas por saber que ya lo vamos a ver próximamente. Antonio Valencia. Ese tren no va a parar. Va a llevar. La barriga rellena. Corazón contento. Después le hacemos las preguntas. Porque tenemos que estar fuertes. Vean qué loco. La medalla de la Europa League. Eso para los latinos es algo único. Porque nunca tenemos esos campeonatos y no podemos ver cómo ven. Los zapatos del Toño. Qué loco. Ahí dice AB25. Está la bandera de Ecuador. Está la firma. Hijo. Cuántos goles no ha de haber metido en ahí tacos con estos zapatos. Incluso hasta los de la selección. Vean. Esto es súper inspirador. Porque incluso hasta los zapatos de acá jugó el primer mundial. Nosotros que queremos ir al mundial nos sentimos inspirados desde ya. Y tener los zapatos así de cerca es algo brutal. Aquí está la camiseta donde jugó la Champions. Lastimosamente para las personas que recuerdan ese partido jugó contra el Barcelona. Messi metió un golazo de cabeza. Pero por lo menos está la camiseta con que jugó el Toño. Creo que en cámara no se va a ver el detalle. Pero hay como que señales de sudor ahí. O sea, jugar una Champions y tener las marcas ahí del sudor. Chuta. Esta camiseta está para tenerla. Está intocable. Sin polvo. Así. Chuta. Con filtros de seguridad. De decir que sabes qué. No. Otra camiseta, mi chaval. Otra camiseta. ¿Por qué no la puedo abrazar? Imagínense ahora dentro del club del Toño. Tener todo esto y ver constantemente llegar. Inspirarse. Y decir. Quiero llegar a tener un stand con mis camisetas. La camiseta del Wigan. Ojalá, ojalá podamos conocer al Toño. Y les cuento que estamos en primera fila. Acá está el escenario donde va a estar el Toño. Acá estamos nosotros donde vamos a realizar las preguntas. Y vamos a decir, a ver, ¿por qué hiciste esto, 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 esto? Antonio Valencia. Ese tren no va a parar. Va a llevarnos más allá. Donde la historia. Uh, llegó el Toño. Ahí está. Uh. Llegó el Toño. Se me cae el alma al piso. Se me cae el alma al piso. Queremos agradecer su presencia que respalda este proyecto deportivo a presentarse esta tarde. Siempre pensábamos que vamos a hacer el juego y nos retiremos del fútbol. Y deseábamos que tenemos que crear un equipo del fútbol. ¿No? Que nuestros jugadores ecuatorianos sean valorados totalmente. Siempre fue el sueño de Cristo, de mí, es de comenzar de cero. Y gracias a Dios, con pie y derecho y poniéndole mucho corazón a este trabajo. Las redes sociales me están dando vida. Me están dando vida. Y yo no estoy entregando todo, no me estoy guardando nada. Y espero que los chicos no estén aprovechando. Muchas gracias, Antonio, porque has dejado tu nombre en lo más alto de todo el mundo y del fútbol ecuatoriano. Gracias, Antonio. Y ahora, vamos en este momento a descubrir los uniformes. Llegó la hora de verlo. Llegó la hora de verlo. Uy, ya lo vi. Uy, ya lo vi. No quiero verlo, no quiero verlo. Este es un momento histórico. Vamos a ver por primera vez el uniforme del Toño Valencia, del equipo del Toño Valencia. Esta va a ser el indumentario oficial del equipo del Toño Valencia. El logo me parece súper chévere porque aquí está AB25, que me imagino que es por Antonio Valencia 25, 25 número de él, barras, barras. Bueno, todo el mundo entiende eso, pero me encanta que sea como que un degradado de color de acá negro al rojo, dorado y negro. Me imagino que el rojo es porque el equipo que le vio nacer y todo tiene cariño. El negro porque es una fuerte seriedad y el dorado de elegancia. Me parece súper interesante como para que las personas, los hinchas, lo vayan a utilizar. Imagínate vestirte con la camiseta del creador del equipo que llegó al Manchester United a romperla. No solamente jugarla, a romperla. El club se va a llamar Club Deportivo Tumbaco, oficialmente, pero la gente lo va a conocer como AB25. Simple. Si le besé la cabeza a Cavieres, no me voy a conseguir una birnita del Toño. Se me aglomeró la gente. No sé, obviamente nosotros vamos a ser pacientes, tranquilos. Él fue la persona encargada prácticamente de chuta, de todo el camino del Toño, estar ahí pendiente de lo que pasó. Primero, felicidades por regalarnos tremendo crack que inspira a muchos ecuatorianos. Ahí estamos con Antonio, pues tuve la oportunidad de conocerle a los 14 años y desde esa fecha hasta el momento he estado con él de cerca. Los compañeros de Antonio, muchos de ellos ya tenían otras ideas, la diversión, el baile. Entonces, obviamente yo a Antonio siempre le aconsejaba que siga por un buen camino, que vea cómo es el resto de compañeros y que no cometa los errores que muchos cometían. Y obviamente Antonio era un chico que siempre escuchaba, siempre cantaba y eso me gustaba mucho de él. No solamente hay que ser buen jugador, sino porque me imagino que hay millones aquí en el Ecuador, pero que se dediquen a escuchar y hacer caso a la experiencia, a la sabiduría Fox. Y a todos los guamras que van a querer ser parte de la AVE-25, un consejo que les puede dar. Creo que no hace falta ni un consejo. A usted le diría, usted le tiene el frente suyo al Antonio. Usted está entrenando, está jugando. ¿Qué le inspira? ¿El Toño? Una motivación, pero sublime. Sí, estaba feliz con los zapatos y con las camisetas. Imagínese entrenando con Antonio, tenerle a él una maravilla. Claro, tú está claro. Yo quisiera volver a ser niño, joven y estar entrenando con Antonio. Mi pésima, muchísimas gracias. No, siempre a la orden, siempre a la orden, siempre a la orden. Crean en su país y en lo suyo. Esta es la familia del Toño. Primera vez que les saludo. Gustavo, Gustavo. Me parece súper chévere que el equipo sea en familia, como para que... Chuta, crezca la familia y crezca el mundo al ecuatoriano. Si llegan los 10 mil likes, los 10 primeros hinchas que digan y que se tomen la foto y que etiqueten obviamente al equipo del Toño Valencia, yo les regalo los conchas. El tema va en YouTube, tú tienes que darle play. Todo el mundo sabe cuál es la que hay. Traje la pantalla, no me toquen el display. Que le voy es a cantar a Valencia, el del United. Ponte pa' la cosa, ponte pa' la cosa. Ellos son los primeros jugadores del equipo del Toño Valencia. Me parece espectacular. Detrás de ellos hay muchas historias súper interesantes de superación, de constancia, de paciencia. Yo estoy seguro que en este video alguno va a estar en la selección o todos van a estar en la selección y los van a ver ahorita guaguas y después boom. Mijo, no sé. Esto es como conocer a Jefferson Pérez, el Chito Vera, Richard Carapaz, Toño Valencia, Damián Bernal. Todos los ecuatorianos unidos hay que creer en el país tal cual. Nosotros no podemos quedarnos ahí sin creer en nuestro país que es lo más importante. No esperen un cambio, simplemente sean el cambio que quieren ver en el mundo. Estamos haciendo filas, obviamente, para hablar un ratito con el Toño. No le vamos a quitar mucho tiempo, pero ya por lo menos conocerle es lo más importante. Vamos a ver, Mucho gusto. Por fin estamos con el Toño, qué bacán. ¿Por qué en el Ecuador? O sea, yo soy un apasionado del país, ¿por qué? Sí, a mí me lo han dicho, no solo a ti. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué en Ecuador tantos lugares? Y acá es lo mismo que viste tantos tiempos. Ecuador para mí es todo, hermano. Tengo mi hija, mi mujer es aquí, mis padres, mis hermanos. Yo amo las playas, yo amo las montañas, las sierras. Entonces, Ecuador para mí, no, Ecuador. Mira, los buenos somos malos, hermano. Ah, sí. Ñaño, tranquilo. Yo tengo la visión que es bacana. Yo tengo que me darte un abrazo. Tú te quedes. Y, Ñaño, para todos los guambras, todos los guaguas, que estén viendo esto, ¿qué le tiene que ver a ellos? Un mensaje, que se porten bien, que escuchen a su padre, por favor. Cuídense mucho, toda la juventud, por favor. Y un abrazo grande mucho, muy, muy grande, y te lo quiero mucho. Chao. Y para la persona que quiere llegar tal cual, tener las mismas aspiraciones como tú, siempre nos están preguntando eso. Yo sé que la respuesta siempre es un poquito básica, pero, Ñaño, a la persona que dice, Chuta, yo quiero seguir como un Taño Valencia. Que entrenes todos los días, que se prepare mentalmente, físicamente, y que se cuide mucho, y que respete mucho a los padres. ¡Ay! ¡Qué bacán! Mañito, más bien, muchísimas gracias, Ñaño. ¡Qué bacán! Chuta, ahora sí. Yo bendito, me voy. No, perdón, te cuento ya. Ahora sí me oye. Conocimos al Taño. Dios mío. ¿Qué más se puede pedir en esta vida? Ah, bueno, me falta Jefferson Pérez, Richard Carapaz, Chito Vera. Pero conocerle al Taño ya, 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 ya es otra cosa. Ya, ya, ya. Ya podemos morir en paz. Y que hayamos conversado un momentito con él. Tal cual. Yo me quedo feliz. Yo me voy feliz, me voy inspirado, creyendo más en el Ecuador, creyendo más en las personas buenas, que creen en el Ecuador. Yo creo que podemos terminar el video con el Taño, ¿eh? Sí, tal cual. Me olvidé de darle café. ¡No! Bueno, ya nada, pero por lo menos vamos a terminar el video con el Taño. Pero bueno, muchachos, esto ha sido todo el equipo de Taño Valencia. Con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado. Vayan a ver los partidos del equipo de Taño, A, B, 25 y yo. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Sai! ¡Qué emoción! ¡Sai! ¡Gracias!